Presentamos Entrevista No puedo compartir los mismos Como diría un dicho El que nada debe, nada teme No entiendo por qué el expresidente Rafael Correa Este buscando conseguir un asilo político en Bélgica Nosotros estamos atrás de una justicia independiente Que no está persiguiendo a personas Y no estaría persiguiendo delitos Al parecer se confiaron Pensaron que el poder sería eterno Definitivamente en la revolución ciudadana Lo que menos tienen es creatividad para los alias Alias Vidrio en el caso de Jorge Glass Y Operación Secuestro en el caso Valda Me parece absolutamente absurdo Han dejado suficientes indicios Que se estarían transformando en elementos de convicción Que conducen directamente a la presidencia de la República En ese entonces dirigida por el expresidente Rafael Correa Delgado Y en ese sentido tendrá que darle la cara al país Para que como dijo también su abogado Supuestamente que brille la verdad Y que si es que es posible Se pueda demostrar su inocencia O si no que en el caso Que la gran mayoría de ecuatorianos Pensamos pues la culpabilidad Al ser el autor intelectual De un crimen de Estado El que no acate la resolución judicial De venir cada 15 días A partir del 2 de julio Significaría que el próximo paso Presumo yo, no sé Como jurista que debe actuar la jueza En este caso sería la prisión preventiva Así es Y es que actuaría en un desacato Al no acudir cada 15 días A la Corte Nacional de Justicia Que se encuentra ubicada aquí en Quito La capital del Ecuador Tendría que la jueza De la Corte Nacional Solicitar un cambio De medidas cautelares Y se le imponga La prisión preventiva Para precautelar El debido proceso Y que se pueda seguir adelante Contando con el expresidente Rindiendo sus versiones A tiempo Y que también No se pueda incurrir En algún tipo de fraude Procesal Al ocultar información Es curioso Que durante 10 años Rafael Correa Nos mencionaba Prohibido olvidar Prohibido olvidar Ahora no se acuerda nada Hubiera sido bueno Que en las sabatinas En vez de sanduchito y cola Repartan sardinas Porque eso evidentemente Ayuda bastante a la memoria Que al parecer Carece en este momento El expresidente Correa O sea, lo está mandando A comer sardinas O sea, el expresidente Correa Es curioso Que ahora no se acuerde de nada Que no se acuerde de su secretaria Que pagaba con cheques Desde la presidencia La operación secuestro Que no recuerde siquiera A un secretario de inteligencia Que en inteligencia Nombren a esta operación Con un delito Han dejado tantos indicios Tantos elementos de condición Increíble La operación secuestro Alias vidrio Operación secuestro Va a aparecer en un futuro Un alias más Y no sabemos Porque falta muchísima creatividad En el modus operandi De la revolución ciudadana Dice el abogado defensor De Fernando Valda Que va a revelar En su momento Que no fueron cerca De 50 mil dólares Es lo que se gastó Sino como 200 mil dólares Para este operativo Entre comillas Bueno Javier Y no solamente es el rubro ¿No? Sino que ese dinero Habría sido destinado Para el cometimiento De un delito Y el dinero De los ecuatorianos Está para salud Para salud Para educación Para obras No para secuestrar A la gente Que le resulta Incómoda A Rafael Correa Eso también Es un delito Que no prescribe Que en este caso Sería el delito De peculado Que según también La consulta popular Que aprobó La gran mayoría De los ecuatorianos Inhabilitaría Al expresidente Rafael Correa De ser culpado También por peculado A participar En la vida Política Del país Se estima Y de acuerdo A las declaraciones Del propio fiscal Que podría ser Mejor dicho Está dentro De la categoría De lesa humanidad Este delito Es un delito Que no prescribe Es un delito Que también permite La extradición Habría que ver También si se lo Juzga en Colombia Porque existe El convenio De extradición Entre Bélgica Y Colombia Pero me parece También sabia La decisión De la jueza De la Corte Nacional De Justicia Al convocar Al expresidente A presentarse A la Corte Nacional Aquí en nuestro país Porque de encontrarse Aquí en territorio Ecuatoriano En el momento En que se tengan Que solicitar Algún otro tipo De medidas Quien sabe Una prisión preventiva O quizá no se ratifique El estado de inocencia Y al final Del proceso penal Sería muchísimo Más fácil Dentro de los procesos Para evitar Una extradición Y mantener aquí En territorio ecuatoriano Al expresidente Rafael Correa Si Bélgica Le da el asilo ¿La extradición Existe con el Ecuador O solo con Colombia? Bueno hay que recordar Y también lo que ha manifestado Hoy en la mañana El actual canciller Los asilos políticos No son eternos Vemos el caso De Galo Lara En el que Panamá Le habría otorgado Un asilo Y de igual manera Le revocó El asilo político Lo mismo podría suceder Con el expresidente Rafael Correa No solamente estamos hablando De un crimen De lesa humanidad En el tema de Balda También estaríamos hablando En un presunto delito De lesa humanidad En el tema Del 30S En el que Presuntamente El expresidente Rafael Correa Habría ordenado Que se abra fuego En un hospital Cosa que es catalogada Como un delito De lesa humanidad Que tampoco prescribe Que ya se encuentra La denuncia puesta En la Corte Internacional De La Haya Y que son varios Otros procesos penales Que tendrá que enfrentar El expresidente Y esto que nos deje Una lección Absolutamente todos El poder No es eterno Y por ello Nosotros tenemos Que utilizar Esa herramienta Para servir No para perseguir No para servirse A sí mismos Y evidentemente Aquí no se trata De una persecución Como decía El doctor Caupulicano Ochoa Esto no es una persecución En contra de Rafael Correa Dice que ahora Si aparecen Nombramientos Que dirigen Y señalan Al expresidente Pero es que antes Era sumamente complicado Con el tío Galo El tío Galo Era el fiscal General del estado Todos le temían Al expresidente Rafael Correa Y evidentemente Ahora que se siente Algo más De libertad Para poder hablar Con la verdad Con una justicia Que ha mostrado Tener aristas De independencia De las distintas funciones Que corresponden Al estado ecuatoriano Pues se sienten Con todo el derecho De poder develar Quién dio la orden Quién fue el autor Intelectual De un crimen de estado Y por qué Crimen de estado Se comete Un delito Con recursos económicos De el estado ecuatoriano Y eso también Tiene que ser Investigado Y ahí también Tendría que haber Intervenido la contraloría Pero estamos hablando De una contraloría Que se encontraba Dirigida por Carlos Poli Del contralor prófugo A quien Rafael Correa Mencionaba varias veces Como un contralor Simpatiquísimo Hay un nuevo fiscal Encargado por cierto Hay un consejo De la judicatura Que acaba de posesionarse Temporal por cierto Hay un consejo De participación ciudadana Y control social Transitorio por cierto También Eso reflejaría Que vamos buscando La institucionalidad Del país Asambleística ¿Y por qué le digo esto? Porque ¿Cómo está el tema Contra el expresidente El ex vicepresidente De la república Jorge Glass Usted era una impulsora Y tenía mucha investigación Sobre el tema Evidentemente Lo que se ha logrado Hasta este momento Es una independencia Entre los poderes de estado Los países democráticos Necesitan tener Un contrapeso Entre las instituciones Y en ese sentido La consulta popular Abrió las puertas Para que El anterior Los dedocracios Como mencionamos ¿No? Consejo de participación Ciudadana Y control social Pueda salir Porque quedó demostrado Que las autoridades Que fueron nombradas Por ejemplo El procurador Un procurador Absolutamente ineficiente Se ha plantado Un juicio político Ya existe un juicio político Soy firmante Del juicio político Soy consciente De la ineptitud Del doctor Diego García Al frente a la Procuraduría General del Estado La constitución Le dice que tiene Que defender al Estado En ninguna parte De la constitución Manifiesta Que el procurador Como abogado Defensor del Estado Ecuatoriano Tiene que perder Todos los juicios Haciéndonos perder Miles de millones De dólares Que pagamos nosotros No él Y él tiene que responder No se puede quedar En impunidad política Como ha sucedido Ya por ejemplo Con el expresidente Vicepresidente Perdón Jorge Glass Que gracias a que Alianza País Logró tener una mayoría Al interior De la Asamblea Nacional Se evita la fiscalización Y logran encubrir Los delitos Contra la administración Del Estado Y las responsabilidades Políticas De sus compañeros Como también es el caso De Augusto Espinosa Ese cal que archivaba Juicios políticos Y que me sancionó En mi caso Y en el caso De la asambleísta Reyes Por fiscalizar Ahora también existe Una nueva Presidenta De la Asamblea Nacional Que es el economista Elizabeth Cabezas Que hasta este momento Ha demostrado Actuar apegada A la norma Como yo le estoy Manifestando Javier Y el Ecuador Tienen que entender Que nosotros no perseguimos Absolutamente a ninguna persona No es que yo tenía Algo personal En contra del ex Vicepresidente Jorge Glass Pero los elementos Eran absolutamente Contundentes Y aquí no se puede Socapar la corrupción De nadie Porque el Ecuador En esta última década Fue tierra de nadie Protegidos por el Expresidente Rafael Correa Se encuentra Alexei Mosque Su ex ministro De electricidad Con más de un millón De dólares Y Rafael Correa Sale a decir Que es un acuerdo Entre privados Cuando todos sabemos Que eso era una coima Que se le entregó Al doctor Al ingeniero Alexei Mosquera En el caso de Samanes Con Marcela Guiñaga Errores de buena fe No No se puede Seguir santificando Que nos roben El dinero A los ecuatorianos Dinero que tiene que ir Para los maestros jubilados Que necesitan su bono De incentivo jubilar Y que está complicado Recuperar esos dineros Bueno Está muy complicado Recuperar ese dinero Tienen una normativa En la asamblea Por el testaferrismo Además Tienen una normativa En la asamblea ¿Qué esperan para aprobarla? La ley de extinción De dominio Es muy importante Que sea aprobada Algo se va a recuperar Con eso Pero a más de eso Javier La justicia Tiene que investigar El testaferrismo Porque si investigan Las cuentas Del ex vicepresidente Jorge Glass Aparentemente El hombre está Con una mano adelante Y la otra mano atrás ¿Sí? Lo que hacen Estas personas Es que Adquieren el dinero Mal habido Y lo ubican En otros países Lo ubican A nombre de terceras personas Y claro A nombre de ellos No aparece nada Es lo mismo que sucede En el feriado cooperativista Diez años Que el feriado bancario Y por qué no habla El expresidente Rafael Correa O la revolución ciudadana Del feriado cooperativista Como la superintendencia De economía popular Y solidaria No controló A las cooperativas Más de trescientas Han quebrado A nivel nacional Creando un inmenso Perjuicio económico A decenas O centenares De familias De nuestro país Y no se ha hecho Nada absolutamente Y los miembros Del directorio De esas cooperativas No tienen nada ¿Por qué? Porque han puesto A nombre de terceras personas Y eso tiene que ser Investigado por la justicia En eso no podemos Intervenir nosotros Asambleísta Quiero agradecerle Por haber estado Con nosotros Esta mañana Buen día Muchísimas gracias Javier A las órdenes del Ecuador Gracias Ana Galarza Asambleísta De Creo 736 Minutos Una pausa Regresamos Con más noticias No se vayan A las órdenes del Ecuador